Este es un nuevo 2015 Nissan Leaf. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Compensación de volumen sensible a la velocidad Radio del satélite sin comerciales Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado Controles en volante Indicador de temperatura exterior Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Neumáticos de alto rendimiento Vidrios tintados Tecnología de asistencia para los frenos Y conector auxiliar de 12 voltios Este vehículo no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora